Y EMAPA prepara logística para la venta directa de arroz en diferentes barrios de los nuevos departamentos de nuestro país. El gobierno acciona diversas estrategias para garantizar el abastecimiento de diferentes productos de la canasta familiar a precio justo a la población. En ese sentido, EMAPA planifica la comercialización de arrobas de arroz directamente al consumidor mediante puntos de feria móvil. Ya estamos preparando logística, me refiero al transporte en toda Borivia. Probablemente ya salgamos a vender directamente al consumidor. Vamos a ir a las zonas, vamos a trazar rutas un día antes, vamos a recorrer, por ejemplo, en La Paz, toda la Buenos Aires. Otro camión va a recorrer periférica, otro camión va a recorrer al sector Villarmoní, etc. Ya en las tiendas probablemente ya no se ha comercializado este arroz. Por otro lado, el ente estatal traerá kilo gancho de carne de res a La Paz para su comercialización, tanto a los minoristas como al consumidor. Veinte toneladas de carne mañana llega para distribuir a los mercados. A los mercados. Pero aquella persona más de casa que quiere llevarse por kilo gancho también puede hacerlo. En paletas, piernas, nosotros podemos entregarle, ¿verdad? Pero mañana nuestro objetivo es entregar y abastecer a los mercados. Y así suemente vamos a ir trayendo permanentemente la carne de res, considerando que Mapa ya a partir de aquí a unas cuantas semanas ya va a tener concluida su planta industrial de carne. Respecto al arroz, el gobierno espera el arribo de las más de 60 mil toneladas de este grano que son importados de otros países.